Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Intento no decirme, vale la pena intentarlo La verdad es que me gusta y es en serio Intento fingir que no me importa pero me orgullo Se reduce a nada cuando veo tu cuerpo nena Sonríe, sonríe, genera esa distracción Sé que me vas a ocultar que tienes dueño Enrolo un poco de hierba, consume mientras me voy Ahí veremos donde nos lleva el momento Deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Dices que tienes miedo pero la verdad te entiendo Cuando tenemos vidas tan diferentes Quisiera no vivieras hoy tan lejos de mi cama Y así toca tu puerta un día casualmente Y un sexo casual con las chicas más bonitas Se compara diez minutos conversando contigo Después a la vuelta de una realidad imperfecta Cuenta donde estás con él y mierda lo maldito Deja que este humo te consuma Solo quédate Solo quédate Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Solo quédate Y deja que este humo te consuma Y deja que este humo te consuma